Ya estamos de vuelta aquí en el cafecito de la mañana Pepe y el día de hoy, bueno, como todos los días hemos sentido un poquito de calorcito, entonces vamos a recuperar también energías por el día de ayer porque muchos andan así como que cruditos con este batido de mango y fresa. ¿Qué te parece? Un rico batido de mango y fresa que nos va a caer como de a perras. Además, naturalito, 100% natural. Vamos a ver entonces los ingredientes. Bueno, pues fácil, ya lo escuchó usted bien. Mangos, dos mangos, cinco fresas, un vaso de leche de deslactosada, hielo al gusto y miel al gusto. Vámonos al modo de preparación. Bien sencillo, hay que pelar el mango y extrae la pulpa en tu licuadora, coloca la pulpa, junto con las fresas, hielo y endulza con miel. Mezcla todo uniformemente, sirve en un vaso grande y listo. La recomendación, puedes dejarlo reposar un rato en el refrigerador para que tome una consistencia mucho más firme. 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 Y ya. Qué rico, delicioso. Oye, pues ya vamos a darle manos a la obra a esto y vamos a casi terminar. Necesitas que le pongamos un poquito de miel así con el, yo creo que el mango está bastante, bastante dulce. Perdón, Pepito. Te estabas quitando la cerveza de ayer, ¿verdad? Ay, no, fue sin querer, fue sin querer, sí. A ver. A ver. Me acomodo esto aquí. ¿Cómo ves? ¿Así lo dejamos? ¿Qué, mija? Sin, sin miel extra ni nada, ¿verdad? ¿O quieres un poquito de miel? No, pues yo diría que, yo diría que así. Así, porque el mango está bastante dulce el día de hoy. ¿Sabes qué? No sé si tenemos todavía amaranto. Sí, sí, hay un poquito, creo. ¿Cómo veas? Está en un frasquito así chiquito de tope. Es este, ¿no? Sí. Mira. En un recipiente. Ay, vieja, ¿quién guardó este sin, mira? Ay, muchachos. Ay, muchachos. Ay, chavalos. Mira, esto no lo traía a la receta, pero se lo vamos a agregar para cobrar, sí, un poquito de amaranto para cobrar más energía. Sí. Venga, mija. Recobrar las energías perdidas. Y ya. Listo, vamos a darle manos a la obra. Y mientras, pues vamos a platicarles a todo el público televidente, ¿dónde estamos realizando el batido del día de hoy? Bueno, pues en una cocina de cocinas integrales deluxe, porque ahí usted va a encontrar los mejores materiales para realizar la cocina que siempre ha soñado. ¿Cómo quiere su cocina, señora? Clásica, contemporánea, moderna, vanguardista, estos estilos y muchos más los va a encontrar ahí por un excelente precio. También materiales importados de primera calidad. En realidad, viva el placer de elegir siempre lo mejor en Cocinas Integrales de Luz. ¿Cómo ves? Ya quedó un poquitísimo. No, yo digo que sí. O sea, va a ser como un tipo malteadita, ¿verdad? Malteada. Oye, quiero aprovechar en este momento, sabes que tenemos una pesquisa, tengo que anunciar una pesquisa, porque saben que se busca, dice, se gratificará ampliamente a quien entregue visa láser y línea express a nombre de Rosa María Fernández Armendariz. Favor de comunicarse al teléfono 629-0457. Muchas gracias, les repito la información, se extravió esta visa láser y la línea expresa a nombre de Rosa María Fernández Armendariz. Si usted la encuentra, por favor, comuníquese al 629-0457, habrá recompensa. Por favor, si la encuentra, usted demuestre de qué está hecho. Aquí en Ciudad Juárez Avell hay gente noble, hay gente con un corazón grande y nosotros nunca sabemos en qué momento nos pueda suceder una situación como esta. Si usted la encuentra, por favor, entreguela. Comuníquese al 629-0457. Pues, ¿qué traes, vieja? Es que le salió un hielote y desparramó. Desparramó. A ver, ¿puedes tú tomar esto y ponerlo ahí atrás, por favor? ¿Me pueden hacer una toma de esto, por favor, para que vea el público? Bueno, pues es que así pasa a veces en la cocina, vieja. Es que cuando estaba sirviéndolo, salió un hielo muy grande y desparramó todo esto. Usted chúpele, chúpele. Oye. No, ni modo, vieja. Ni modo, vieja. Es que andas temblorina, pareja. Ando temblorina. Y eso que no ando cruda, fíjese. Porque será quien sabe. Bueno, en estos momentos quiero mandar también una felicitación muy especial para el primo de nuestro compañero Gerardo Hernández, que se llama Israel Hernández, que hoy es su graduación de prepa y que le mande un besote. A ver, un beso de pescado. El viento lento va, mil mares en silencio. Mmm, beso. Muy bien. Bueno, también tenemos saludos para Sandra Chávez y su hijo Cristian de parte de Nancy. También para Johnny Pérez, besos y abrazos. Saluditos. Tenemos otro. Alberto Villagrán dice, Buenos días, Pepe, un favor. ¿Te le podrías mandar un beso de esos cachondos o asquerosones, jaja, que solo tú sabes mandar para su compañera Citlaly Zazaret, de parte de su fan Alberto Zazaret? No lo entendí. O sea, que tú le mandes un beso asqueroso a Citlaly. Ah. A lo mejor ahorita se lo doy, ¿no? Para que se lo mandes, ¿verdad? Ahorita se lo doy, sí, mejor. Esperanza García, muchas gracias, te apoyo, Rubén. Dice que te apoya. Rubén, aquí te está apoyando Esperanza García. Dice que te apoyo, Rubén. Así es como dice. ¿Verdad? Saludos. Oye, ¿sí, verdad? Claro. También ahora, bueno, queremos hacerles una invitación, porque ya están casi las vacaciones para todos los chiquitines. Así que hay muchas cosas que hacer aquí en Ciudad Juárez. Por ejemplo, bueno, esta feria que se encuentra ahí en las torres del 6 de junio, a partir del 6 de junio ya está esta gran feria en existencia. Así es de que usted quiere disfrutar de los mejores juegos mecánicos, pues ahí los va a encontrar, bueno, también en esta gran feria puedes disfrutar y artistas favoritos que se estarán presentando. Y fíjate, Pepe, hay amplio estacionamiento, 50 juegos mecánicos y mucha diversión en la que va a encontrar ahí. Y en este momento vamos a recordar parte del viaje que se realizó cuando tuvimos la oportunidad de ir hasta Brasil. Y luego en Curitiba también ahorita se están realizando algunos partidos, ¿verdad? Tengo entendido en Curitiba. Entonces, en Curitiba precisamente estuvimos ahí hace un año y medio. Vamos a ver este reportaje. ¡Gracias! 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 Bien, pues continuamos nuestro recorrido aquí en Brasil y ahorita nos encontramos en una ciudad que lleva por nombre Curitiba. Está aproximadamente en unos 400 kilómetros al sur de Sao Paulo. La ciudad de Curitiba, con su pronunciación Curitiba, es una ciudad brasileña capital del estado de Paraná, localizada en el primer altiplano paranense y cuna de Paola Ibarra. De acuerdo con la estimación del año 2006, su población es de 1.788.559 habitantes, siendo la mayor ciudad del sur del país. La región metropolitana de Curitiba está formada por 26 municipios, agrupados en cinco microrregiones, con un total de 3.595.662 habitantes, esto de acuerdo al censo del año 2006. Curitiba está entre los tres municipios con la mejor infraestructura del país, solo por detrás de Sao Paulo y Río de Janeiro. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora paulista Simonsen Asociados, en colaboración con Exame. Curitiba es una de las cinco mejores ciudades para invertir de América Latina. Según una investigación de la revista América Economía, publicada en la edición especial Ciudades 2006, que tiene como título La Ciudad Innovadora, Curitiba está a la cabeza. Junto con importantes capitales como lo son Ciudad de México, Buenos Aires y Brasilia. Ocupando Curitiba la quinta posición en el ranking. Y nos encontramos aquí en esta área que viene siendo el área como del centro de aquí de Curitiba. Curitiba tiene una estrecha relación con las artes escénicas y teatrales. La ciudad acoge desde 1992 un importante festival de teatro, compuesto por obras internacionales, obras nacionales, montajes locales y una muestra alternativa. La ciudad cuenta con salas de espectáculo de incuestionable calibre técnico-acústico, como el Teatro Guiara, una de las mayores salas en número de espectadores de América del Sur. El desarrollo efectivo de Curitiba empezó a partir de comienzos del siglo XIX, con la explotación y exportación de la hierba mate y la elevación al Estatuto de Ciudad en 1842. En 1853, el sur y suroeste de la provincia de Sao Paulo se separan de esta, formando la nueva provincia del Paraná, de la cual pasó a ser capital Curitiba. Bueno, pues continuamos nuestro recorrido. ¡Hate luego! Bueno, pues ahí está. Sí. Muy padre. Uno de los estadios que están ahí en Curitiba precisamente, donde se han llevado a cabo los partidos, algunos de los partidos, Se llama, mira ahí te digo ¿Cómo se llama? Se llama Castelao, ¿es ese? Sí, Castelao No, este es en Fortaleza, pero El de Mero Arriba Pues no, no dice, bueno ¿Cómo se llama ese? Bueno, ese estadio Ahí hay un estadio, entonces pues se están llevando a cabo Ándale Oye, no, pero es una de las ciudades Importantes y pues obviamente Ahí se está jugando también el Mundial Arena de qué, de Baxiá De Baxiá, así se llama Muy bien, así se llama Así se llama, así se llama Oye, ¿qué tan lejos queda de Río? ¿Cuánto tiempo se hace? No, de Río Curitiba, está de Sao Paulo Nos fuimos de Sao Paulo a Curitiba Hicimos como unas 6 horas, ¿no? Como, sí, como unas 5 horas ¿Y también es playa? No, en Curitiba no es playa Muy bien, bueno pues, oye, qué interesante Todo esto y ahora está Está el sur Está el sur de Sao Paulo Muy bien A ver, es que está Brasil es gigante La verdad es que Las distancias son Son muy grandes Y es el quinto territorio Territorio más grande de todo el mundo Sí, sí, por eso Me quiero un poquito ubicar ahí Como, ¿cómo fue su recorrido? Su recorrido Pero está ahí Estuvo muy divertido Muy largo Muy largo Pero estuvo muy padre Oye, quiero mandar saludos Escarle Danguiano Montoya Dice, hola, hoy es mi cumpleaños Quisiera que Pepe me cante las mañitas ¿Quieres que cante las mañanitas? Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Bravo Bravo Finky, bonita, buenos días Me gustaría que hoy feliciten A mi papá Manuel Mejía Que cumple años Felicidades Y Juan Isai de Ayala Navarrete Ni santo Ah, mi santo Soy Juana Ayala Mando un saludo No me podía faltar hoy Mi saludo Y un abrazo para ustedes Guapos como siempre Gracias, un saludote ¿Listo? Listísimo Entréle pues, mija Saludos Vamos a una pausa